Bienvenidos al Mestalla Forever Tour. El Tour de Mestalla reabre sus puertas el próximo miércoles 22 de junio. Para ello hemos tomado todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que la visita a uno de los estadios más antiguos de España sea segura para todos los visitantes. Las medidas que hemos tomado son a tu llegada te tomaremos la temperatura, el uso de mascarilla es obligatorio durante todo el recorrido, es importante que mantengas la distancia de seguridad y sigas las instrucciones de nuestros días. Contamos con dispensadores de gel hidroalcohólico durante todo el recorrido. Además, hemos incrementado nuestras labores de desinfección y limpieza en todo el estadio. Hemos diseñado un recorrido unidireccional para que no te cruces con otros grupos y el aforo de las visitas es limitado. Por ello es importante que compres tu entrada online para asegurarte tu visita. Os esperamos en el Mestalla Forever Tour. Amun Valencia!